Bonjour futboleros, your skills are your greatest gift Tienemos el tanque en reserva, pero si hace falta vamos a pie Yeah, yeah, pero si hace falta vamos a pie Tengo bolegas que viven en la tasca, otros que patean a masca Unos currando heavy pa' buscarse la pasta, otros se quedaron sin planca Unos con las pintas de muñeco de tarta, que de todos ellos es el que paga la fanta Otros que chao siempre buscan la ganga, pero al trapo estamos tan enganchao Pero al trapo estamos tan enganchao, y ahora quien te quita la bailao Pero al trapo estamos tan enganchao Ah, ah, ah Y ahora quien te quita la bailao Ah, ah, ah Pero al trapo estamos tan enganchao He visto gente que me habla por la pasta, escondiendo su etiqueta de plasta También paso por nada y me la han puesto en bandeja Y te lo juro mi pana que esto no se subasta Algo a tu sitio, no ves que no aguantas esta presión Delirio la lía, pasa el balón El game lo pusimos en easy para que disfrutes con tu afición Estoy mas motivado que poppa, o el kino de la peli de on back Entiende lo compa, a veces me lo parto con dompa Estoy con mis hermanos pasándome lo bomba Lo voy a poner tan alto que les va a costar mirar Estamos partiéndolo en 15 y acabamos de empezar Ah, ah, ah Pero al trapo estamos tan enganchao Y ahora que me quita la bailao Pero al trapo estamos tan enganchao Ah, ah, ah Y ahora que me quita la bailao Ah, ah, ah Pero al trapo estamos tan enganchao